Andaba en un mundo solitario y vacío, todo siempre era igual Pensando que las cosas me llenaban por completo, no me pude soportar Hace que un día llegase tú, y quisiste todo cambiar Y en el noce vacío en mi corazón, y me dijiste que yo te amo Y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, aquí a tu lado, yo siempre he estado Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, aquí a tu lado, yo siempre he estado Yo así andaba, solo caminando, rarito y sin rumbo, siguiendo sueños para el sueño Yo sé que la notaba, pero cuando llegaba a mi habitación, yo solo me cuadraba Y llevo tu amor, y me dio un cañón, mucho tiempo para que se me lo son Alguien dice a mi vida, al oído me dice tú Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, aquí a tu lado, yo siempre he estado Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, aquí a tu lado, yo siempre he estado Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Yo te amo, y todo lo haría para que tú puedas Vamos a la elección, ¿no es cierto? Oye, ya tú sabes que yo soy. Linaje escogido pa' mí.